Hoy comenzó la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente, Extractivismo y Desarrollo Sustentable organizada por la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA. Estas jornadas preceden la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, conocidas como Río Maslainte. La CTA se nos ocurrió que la Argentina es un país no solamente rico en biodiversidad, en recursos naturales, sino también rico en personas, en historia y que no podíamos dejar de protagonizar los debates que vamos a tener en el año 2012 en el territorio latinoamericano. El Auditorio de ATE Nacional recibió a académicos, representantes de centrales obreras y organizaciones indígenas y campesinas del País Vasco, de Chile, Uruguay, Perú, Paraguay, Ecuador, Haití, Brasil, México y Argentina. La América Latina lo que tiene, a diferencia del resto del planeta, es una, en términos diferenciales, con el resto del planeta tiene una gran biodiversidad y una gran cantidad de recursos que la hacen un botín muy, muy grande para las corporaciones, para las transnacionales, en el sentido de poder aprovechar todos los recursos que existen en nuestra región. Durante esta primera jornada participaron más de 300 personas. Los paneles profundizaron en las negociaciones y la política desde Río 92 en adelante, en las perspectivas de los movimientos sociales y los trabajadores y el desarrollo sustentable. Los movimientos de los trabajadores tienen un peso muy grande en las discusiones de la Río más 20, porque el tema de la economía verde es muy ligado al tema del trabajo, el trabajo decente y los otros temas ligados al mundo del trabajo. Bueno, nosotros creemos que en la cumbre oficial no saldrá un texto consensuado y aceptable, pero sí creemos que, de una manera paralela, tenemos que trabajar sindicatos, movimientos sociales y hacer alianzas para llevar a cabo esas propuestas. El jueves 29 se hablará de las alternativas al modelo extractivista y, al finalizar la tarde, tendrá lugar el cierre de la conferencia, donde se preparará la hoja de ruta hacia la conferencia de Río más 20.